El 2, Nacimiento de Oliva por el 3, de Brasil, por el 4, Juan José Giraldo de Colombia, Arce Fernando de Argentina por el carril 5, por el carril 6, Villanueva Vicente de Chile, por el carril 7 lo hará César Quijano de Perú, y por el 8, Diego Correa de Perú. Atención con los peruanos, carril 7 y 8. Vemos el ingreso de los nadadores, todos muy concentrados para lo que será los 200 metros, pecho masculino. Concentrados los chicos con las diferentes cábalas, como les decía, arreglando su partidor, algunos echándose agua, otros golpeándose el pecho, otros saltando. Y se dio la partida, señores, de los 200 metros, pecho masculino, categoría menores de 15 años. Muy parejos por el momento. Vemos una pequeña ventajita de Fernando Arce, de Argentina. Pero es una prueba larga, nada está dicho aún, está muy metido Vicente Villanueva, de Chile. Carril 4, 5 y 6, muy parejos. Vemos para lo que será la vuelta de los primeros 100 metros. Viene el colombiano también por el carril 4, metido en la prueba, pero el chileno se consolida por ahora en la primera posición y quiere su medalla de oro. Salió muy bien de la vuelta para nadar ese tercer 50, que yo siempre digo que los terceros 50 de los 200 metros son la clave del éxito. En ese 50 hay que despuntar, mantener el tiempo y ya el último 50 será el remate. Clave ese tercer 50, el chileno lo sabe. Y se alejó un poquito sobre el colombiano Juan José Giraldo y sobre Fernando Arce, de Argentina. Por el carril 7 y 8, viene Perú César Quijano por el 7 y Diego Correa en el carril 8. Muy bien, viene el chileno Vicente Villanueva. Se le ve cómodo, el colombiano también, Juan José Giraldo por el 4, se va a quedar con el segundo lugar y en el tercer lugar viene peleando Argentina con Brasil. Y se queda con el oro Chile. Primera medalla de oro para Chile en esta jornada. Está feliz con 2, 21, 57. Vicente Villanueva de Chile. Llorel, vamos a ver los resultados, vamos a ver los resultados oficiales de la plancha donde Villanueva con el oro de Chile. Colombia con la plata con Juan Giraldo. Arce de Argentina con el bronce. Nacimiento de Brasil, cuarto. Quijano de Perú, quinto. Correa, sexto. De Perú también.